Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a hablar de Rosaria De algunos cambios, tanto positivos como negativos Que ha sufrido recientemente Pero antes de seguir con el vídeo, dejarme recordaros que tengo redes sociales Tengo Twitter, tengo Discord, tengo Twitch Y hago directos los martes, jueves y domingos Seis y media, siete horas españolas Así que espero veros por ahí Y también así podéis beneficiaros si os suscribís de manera prime De los canales exclusivos en Discord Y poder enteraros de todas las tonterías que hago Ahora sí, Mafioso, dale al vídeo La terminología correcta es hablar de cambios No se puede hablar de buff y de nerf Ya que el personaje no ha salido Simplemente ha estado en testeo Y le han hecho algún tipo de modificación Todos conocéis la modificación estética La cirugía que le han hecho a Rosaria Ya que tenía demasiado de lo que tenía Y ahora pues simplemente le han quitado un poquito de nada Tampoco es que haya que hacer un drama de ello Pero no solamente vamos a hablar de lo estético También vamos a hablar de lo importante Realmente, creo Que es el tema del gameplay Cómo han sufrido cambios las habilidades elementales La ulti, en qué afecta esto Es bueno, es malo También vamos a hablar de los platos nuevos que vamos a tener Y os voy a decir también el plato típico de Rosaria Ya que viene a cuento con el plato nuevo que van a introducir La foto me comentan por el pinganillo Que va a estar tanto en mi Discord como en el Twitter Que os lo dejo en la descripción Por si os interesara Yo ahí lo dejo Así que chicos, estamos aquí en Reddit Y os recomendaría que siguieras a Rosaria Mains Si os mola Y aquí tenemos la cirugía plástica que ha sufrido este personaje Antes tenía dos buenas razones para conseguirla Y ahora tiene dos razones para conseguirla Hemos quitado ahí el adjetivo La reducción pues obviamente es palpable Y quizás un poco necesaria Se han flipado Me parece que ahora lo han dejado demasiado corto O sea, si quieres hacer un personaje más vistoso, llamativo Tanto chico como chica Lo puedes hacer Pero es verdad que se habían pasado tres pueblos Colocando aquí dos campanas Y luego pues simplemente han hecho una pequeña modificación Más adaptada y más realista A mi parecer Que lo que tenía Rosaria antes También decir que engaña bastante el tipo de vestimenta que lleva Ya que al tener justo una faja debajo Pues redondea más la zona redondeada ¿Cómo hablar de esto? Sin que YouTube te meta un copystrike Pero bueno, Rosaria sigue siendo en esencia Pues lo que era nuestra diva De pelo así rojo Parece aquí Erza De Fairy Tail Y además, bueno, pues esperemos que sea parecida Ojalá, ojalá fuera parecida Y pues eso, sigue ahí con su corona Siendo la madre superiora de la iglesia de Bárbara Nuestra idol favorita Que le ha transmitido la depresión, yo creo, ella Pero este vídeo no trata evidentemente solamente de la estética del personaje Consideraba que era importante mencionarlo Ya que son personajes en general muy icónicos Todos los del Genshin Impact Ya sean chicos, chicas, menores, zombies, etc. Entonces, no solamente es esto También hay cambios en su funcionalidad Tanto en la habilidad elemental Como en la ulti La E para los usuarios de móvil o de play Es la habilidad elemental Y la Q se refiere a la ulti Entonces, habla de nerfs y buffs Ya sabéis que no se dice esto técnicamente Pero bueno, para entendernos Rosaria, la habilidad elemental Ha sido nerfeada Pero, pero, pero El tiempo se ha reducido O sea que ahora va a hacer un poco menos de daño Un poquito menos de daño Pero se le ha reducido también un segundo El tiempo de espera de esta habilidad La habilidad elemental lo que hace Es que aparece detrás del enemigo O al menos lo intenta Y golpea por detrás con daño de crío El daño es más o menos el que estáis viendo ahí Este es de nivel 1 De 58, 40, 136 Y el de 105 a 244 Sería el talento al nivel 10 Para que os hagáis a la idea El tiempo de espera de todos es 6 ¿Por qué nos importa esta habilidad elemental? Porque en la primera ascensión Tiene una cosa muy importante Y es que cuando Rosaria golpea De manera O sea, consigue golpear por detrás Haciendo la habilidad elemental La probabilidad de crítico de Rosaria Aumenta en 12% durante 5 segundos Así que vamos a poder tener de manera Yo diría constante Esa probabilidad de crítico aumentada Porque al ser 6 segundos Es el tiempo que va a durar la animación Así que La idea es estar utilizando todo el rato Todo el rato Todo el rato Este efecto Perdiendo pues eso Un segundo Segundo y medio Del tiempo de espera De crítico Pero el resto sí que lo va a tener Si habéis visto el vídeo anterior De una palabra de Rosaria Sabéis que es importante Que tenga Buena probabilidad de crítico Ya que de ella Según su probabilidad de crítico Podrá ayudar a los demás A conseguirla Cuando realiza la ulti Y con esto pasamos al segundo punto Cuando realiza La habilidad última Rosaria Hace que todos los aliados Que estén cerca O entiendo todos los que estén En tu equipo Aumenten un 15% Como tope De la probabilidad de crítico De Rosaria Durante 10 segundos Y todo esto Pues eso no puede Superar el 15% Que tenga Rosaria Esto es muy bueno Porque si tuviera 100 Pues sería un 15% Pero es muy rentable Ya que Aunque esté al 50 Es un 7,5 Es más probabilidad de crítico Por hacer la ulti Y se puede beneficiar Mucho de personajes Que encima Hagan una buena reacción Ya que la ulti de Rosaria Es parecida Por decirlo de alguna forma A la de Ganju Va haciendo daño De manera constante En un área De esta manera Cuando hagamos esto Aparte de provocar El efecto Krio De manera constante Durante los 8 segundos Que dure la ulti Pues estaremos Pudiendo hacer unas buenas Y bonitas reacciones elementales En concreto De derretido ¿A quién le puede venir bien? Pues a todo personaje de Pyro Ya sea Bennett Ya sea Xiangling Ya sea Amber Ya sea Juta O ya sea Diluc No me importa Bueno o Xinjiang Que me falta una No me importa quien sea Va a hacer una muy buena reacción Todo el rato De derretido Que es de los daños Más bestias Es un por 2 Del daño que haga Del juego Dura 8 segundos Tiene un tiempo de espera De 15 Tampoco es muy elevado Y cuesta 60 de energía No es muchísimo Y encima Ha sido muy beneficiado El daño Que tenemos aquí Empieza ya con 104 a 152 Y esta diferencia de daño Es primero el golpe inicial Y luego el golpe De manera pasiva Que va realizando De daño Krio Como hemos dicho De forma constante Y como vemos El talento a nivel 10 Serían 187 A 273 60 Ese daño Ese intervalo de daño Es muy bueno Hace que Rosaria Sea un support Excelente Y como digo Sumado a la habilidad elemental Pudiendo combinarlo Rosaria tendrá Mayor crítico Podremos hacer la ulti Para aumentar La probabilidad de crítico Al resto de compañeros Y así Quitar a Rosaria Del campo Una vez haya hecho Su buena labor Y sacar a nuestro personaje 20 PS Ya sea Shao Ya sea Diluc Ya sea quien tú quieras Y que reviente Reviente con más probabilidad De crítico Sin necesidad De esos artefactos O sub stats Así que si tenéis unos 50 Pues de manera muy sencilla Rosaria va a poder Hacer que te aumente Desde 7,5 Si está al 50% Que no es complicado Hasta un total De 15 Como tope Así que pues Ese 50 puede llegar a pasar Si tienes mucha suerte Y sabes cómo jugarlo Al 65% Muy interesante El personaje de Rosaria Lo trataremos más adelante Me parece que es técnico Frente a otros Personajes Es técnico La forma de jugarlo Es muy bueno Me parece genial Toda esta idea Luego lo último es eso Que el resto es el daño Que va haciendo Lo primero El daño de la habilidad Y lo que es El carámbano de hielo Pues también se ve aumentado El daño Empieza en 132 Aumenta 237 El último cambio que tenemos Es que la habilidad de Rosaria La constelación 6 de Rosaria Ahora en vez de Stackear como hacía antes Que va aumentando despacito En 5,5,5 Ya no hace eso Ya no hace eso Para reducir La resistencia física Lo hace de golpe Lo hace de golpe Y hace que la resistencia física De los enemigos Que haya durante la ulti En el área Se reduzcan un 20% Durante 10 segundos Y por qué 10 segundos Porque dura 8 Así que le sacas partido a 2 Y encima el tiempo de espera Luego son 5 segundos más Porque tardas 15 Si lo tuvieras de manera constante Esto es muy bueno Esto es muy bueno Este cambio Es increíble Porque hace que Rosaria Insisto Sea un support excelente Ya no solamente de crío Sino también para apoyar a Pyro Incluso a Hydro Porque puede hacer el efecto De congelado De manera constante También os dejaré En mi Twitter Para que lo podáis ver El moveset Los movimientos Que tiene Rosaria Que son muy bonitos Con la lanza Yo los estoy viendo Es muy capoeira Todo lo que hace Es genial Va haciendo ahí un baile Con una pedazo de lanza Así que chicos No tiréis todas las lanzas Porque este personaje De 4 estrellas La va a requerir Y es bueno Que tengáis ya una preparada Los ataques que hace También aquí aparece La habilidad elemental Es increíble Mola muchísimo Es como una especie De doble ataque Ahí mientras que desaparece Y la ulti es parecida A la de Jongjung Ya digo que todo esto Lo podréis ver en la descripción Deja ahí la espada de hielo Y va haciendo daño De crío Cada muy poquitos segundos Para así pues crear Una locura De reacciones elementales Y ya por último Nos toca hablar De la comida Lo primero decir Que Rosaria Lo que hace Es una especialidad diferente Sospechosa Del pollete Del pollete De toda la vida Que se necesita Dos carne de ave Y dos flores dulces Y esto es lo que hace El pollo Te da 24 de vida Y 1500 también 24% de la vida Total del personaje Y luego te añade 1500 de vida Nice Es lo que más se utiliza Para curar de una forma rápida Pero es que va a haber Un nuevo objeto Muy interesante Y muy rentable Yo creo que no va a superar Al pollo Por lo que voy a decir A continuación Pero matemáticamente hablando Es mucho mejor Y hasta ahora No había ninguno En cuanto a salud Que fuera tan interesante Que fuera tan interesante Y es que tenemos aquí El crispy potato Shrimp platter Que como te dice Patatas Y gambas Y crispy Y entonces Lo que nos va a pedir Es 4 de menta 4 de gambas 3 patatas Y 2 vallas Las mentas Y las vallas Nos sobran Se cogen la naturaleza De manera muy sencilla El problema Por así decirlo Es que las gambas Y las patatas Hay que comprarlas Se pueden comprar En Liyue Nada más sales Del teletransporte A la derecha El que está muy cerca Del gremio Ahí puedes comprar Patatas y gambas Pero no es un producto natural No lo puedes encontrar Por el mundo Así que hay que gastar Cierta mora No es muchísimo Y es verdad Que es muy rentable Porque te cura Un 30% de vida Y luego te das 790 de vida Cada 5 segundos Durante 30 4.740 Es una diferencia Muy grande Y muy notable Y tener en cuenta Que este aumento De 6% de vida Si tenéis un personaje Como Juta O con muchísima vida O como Zongli Es increíble Así que Este nuevo plato Que va a venirse Al Genshin Impact Ojo cuidado Porque puede llegar A sustituir Al famoso pollete Y así pues también Dejaríamos de matar A las pobres aves De Timmy Jamás Así que poco más Que decir Recordar que si queréis Esta imagen La voy a pasar Por el Discord Y por Twitter Así que estaría bien Que me siguierais Que publico cosas Son muchas tonterías No llegan a ser cosas De tanta calidad Como las que traigo Al canal Pero bueno De cualquier manera Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros al día De todo tipo de contenido Guías Noticias Tan sorprendentes Como estas Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo Rosaria No por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!